Poco a poco en los distintos ayuntamientos se retoma la actividad presencial. Así, en el de Camanillas se ha reabierto ya las puertas al público para la atención presencial en el registro municipal de la primera planta. Funciona con horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para el resto de departamentos del consistorio, como los servicios de empleo, servicios sociales, etcétera, se tendrá que seguir llamando previamente por teléfono al 949-337600. Los profesionales concederán cita previa si fuera necesario para finalizar cualquier trámite. En el edificio consistorial habrá que atender a las medidas de seguridad establecidas, mantenimiento de la distancia de la seguridad entre personas, desinfección de manos a la entrada de la instalación y uso obligatorio de mascarilla. También reabrirá el centro fitness de Camanillas el próximo 22 de junio para la práctica de las distintas disciplinas del programa municipal de fitness and wellness. Se trata de disciplinas como yoga, pump, pilates, cardio bike, entrenamiento funcional, zumba, gap o core fitness, además de la apertura de la sala de musculación. Hay que reseñar que para poder acceder a estas actividades será necesario concertar cita previa llamando al Polideportivo San Blas al teléfono 949-332430, a fin de garantizar que no se supera el aforo máximo en cada momento. También puede usarse la aplicación para smartphones habitual de la concejalía, la app Training Gym, utilizando el área de socios.